Con la caucha lliurante a vivir 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 Dí venga bien y se caen Ya canto y se aquí se caen Dí venga bien y se caen Ya canto y se aquí 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 se caen Con la caucha lliurante a vivir Con la caucha lliurante a vivir Ya canto y se aquí se caen 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 tratar de complacerlo para los hermanos que no pudieron estar aquí con nosotros compartiendo estos bellos momentos, pero vamos a grabar estos momentos para los que no pudieron estar en este evento, así que vamos a complacerle este tema.